Bienvenidos y que disfruten la función y la novena fiesta de las artes escénicas. Estamos participando en la novena fiesta de las artes escénicas con la obra Quiero Amanecer Contigo Otra Vez. Es una historia de amor entre un hombre y una mujer, contada de manera metafórica, con movimientos extracotidianos, basada en la acrobacia, en la gimnasia artística, en la danza contemporánea. Y apoyada en el video que produce escenografías virtuales y apoya la narrativa de una historia de amor que todos seguramente hemos vivido. La idea de nosotros es que dentro de la escenografía se intervenga por medio del baile de los actores. Entonces lo que hicimos es utilizar el cuerpo de los actores como herramienta para poder intervenir el fondo. Entonces eso es más o menos lo que usamos muchos sensores. Es una opción que hemos tomado algunos artistas, algunos creadores y es como un pincel, una brocha, un color nuevo para crear espectáculos, actos escénicos, para crear actos escénicos. Es un poco como expandir el espacio escenográfico y permitir como esa fusión entre realidad y lo digital, como realidad aumentada de algún modo, darle el control a los actores también de la proyección. Pues me interesa mucho eso, como el poder utilizar herramientas que son propias como de otros espacios o de otros contextos dentro de las artes escénicas, que como que potencian mucho lo dramático y todo lo narrativo. No creo que todas las artes escénicas vayan hacia allá, pero sí me he dado cuenta que hay una tendencia de algunos artistas a apoyarse en estas tecnologías. Estamos rodeados de video constantemente, estamos rodeados de ondas invisibles de internet que nos atraviesan el cuerpo todo el tiempo además, de modo que tenemos personalidades virtuales, personalidades electrónicas desde hace 15 años. Como el arte da cuenta de lo que siempre está sucediendo en la cultura, en la sociedad, es natural que se refleje en los movimientos artísticos. La idea es como en algún momento estar dentro del público y poder controlar todo desde allí o que el mismo público controle las experiencias.